Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Natividad proclamando la buena nueva al mundo Niño lindo 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 Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma y de la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el fruto de tu vientre, Jesús. una vida maravillosa y sin embargo misterio sublime busca otra morada una mansión creada no era porque en su mansión eterna fallase algo a su infinita felicidad sino porque su misericordia anhelaba la redención y la salvación del género humano que sin él no podía verificarse el pecado de adán había ofendido a su dios y esa ofensa infinita no podía ser perdonada sino por los méritos del mismo dios la raza de adán había desobedecido y merecido un castigo eterno era pues necesario para salvar y satisfacer su culpa que dios sin dejar el cielo tomase la forma del hombre sobre la tierra y con la obediencia a los designios de su padre espiase aquella desobediencia ingratitud y rebeldía por eso el verbo eterno ardiendo en deseos de salvar al hombre resolvió hacerse hombre también y así redimir al culpable oración al san jose o santísimo jose esposo de maría y padre putativo de jesús infinitas gracias doy a dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza te ruego por el amor que le tuviste al divino niño me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración al niño jesús acuérdate o dulcísimo niño jesús que dijiste a la venerable margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado llenos de confianza en ti o jesús que eres la misma verdad venimos a exponerte toda nuestra miseria ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédenos por los méritos infinitos en tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto nos entregamos a ti o niño omnipotente seguro que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en tu virtud de tu divina promesa acogerás y despachará favorablemente nuestras súplicas amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que en sus hijos de los siglos amén gloria al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y en sus hijos de los siglos amén gloria al hijo y 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 aliado Oh Adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que de un niño débil muestre fuerte brazo. Oh Raíz Sagrada, déjese que en lo alto presencias al orbe de tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado, Lirio de los Valles, bella flor del campo. Llave de David Que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos oh niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos. Que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos. Que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano. Luzca la sonrisa de tus dulces labios. Espejo sin mancha, santo de los santos. Sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. Luzca la sonrisa de tus dulces labios. El cielo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, a la oveja arisca y al cordero manso. Luzca la sonrisa de tus dulces labios. Y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado. Luce hermosa estrella, brota flor del campo. Ven que ya María previene en sus brazos. De su niño vean en tiempo cercano, ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste. luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, por ostrenado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven salvador nuestro por quien suspiramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.